60 personas según el boletín del consul, entonces vamos a atender esta situación para ver los apoyos que se vayan a requerir y lo que tengamos que ver con relaciones exteriores y esperemos tener una reunión también con el municipio para ver esto y ya lo platicamos con el gobierno del estado y ver la participación de cada uno de ellos en este proceso que se va a dar a partir de hoy aparentemente no, porque primero nos llegó un comunicado que era probable y después ya salió que si era, pues vamos a esperar a que suceda Estamos viendo el esquema, precisamente una de las situaciones que vamos a ver es esa, ver ese esquema de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado